El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Clasificación B Saludo cordial para todos los televidentes de Claro, el canal 104. Estamos en Deporteando TV con una imagen, con una impronta, con un producto que ya se impone en el Triángulo del Café y en Colombia porque queremos ser una alternativa y sobre todo brindarles la actualidad de información deportiva. La verdad que mis dos invitados no es que necesiten demasiada presentación, ni mucho prólogo, ni ahondar mucho en este inicio de la entrevista porque estoy a mi derecha con el doctor John Omar Candamil, un hombre de overall que se ha puesto, por supuesto, desde que llegó al Deportivo Pereira, esa iniciativa importante como agente liquidador y a mi izquierda un hombre que lleva en su ADN el tema del fútbol como el doctor Duván Vázquez, un exitoso dirigente del Once Caldas que lo manejó muy bien y que la verdad se le extraña porque hoy día el Once Caldas no pasa deportivamente por sus mejores momentos. Doctor Candamil, me gustaría saludarlo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para ustedes, me da muy gusto estar con ustedes y poder compartir aquí un poco de comunicación. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estuvo? Muy bien, la semana muy movida, nos tenemos semanas bien complicadas, resolviendo temas jurídicos, cuando se dio mi remoción y ahorita con el apoyo que nos ha dado nuevamente la ley y la jueza en su momento es entramos a una etapa final del proceso de liquidación judicial del Deportivo Pereira como es la subasta. Doctor Duván Vázquez, es una semana deportiva para el equipo donde ganó, gustó, no goleó, pero le ganó bien al Deportes Quindío. Sí, sí, muy contentos, muy satisfechos por el resultado, por la forma y por la evolución positiva que ha ido teniendo el equipo. Ya vive encontrando el ritmo en los últimos cuatro juegos, ha ganado tres, ha empatado uno y va consolidándose. En este momento en la reclasificación es primero y es segundo en el torneo. Bueno, dicen los expertos del tema del fútbol a nivel dirigencial que en el más duro contratar y acertar en ese tema la traída de jugadores. Lo de Cristian Cangá me parece que es un jugador que marca diferencia y que tranquilamente puede jugar en la A. Sí, de hecho es un jugador de la A, viene de jugar en Atlético Huila y es un jugador muy destacado. Digamos que coincidimos los momentos en que él quería tener un segundo aire, el presidente Huila lo quería ceder y nosotros llegamos en el justo momento. Ya había unos equipos que querían incorporarlo, pero él aceptó la invitación que le hicimos al Deportivo Pereira, conoció la ambición que tenemos nosotros del ascenso y bueno, y quiso aceptar el reto. Doctor Canamil, uno de pronto de afuera, en la tribuna, viendo como usted leía en ese toro y ese potro obrioso de la B y el tema jurídico del Deportivo Pereira, ¿concluye que es una ligereza de pronto de la jueza ese acelerado, esa conclusión donde usted prácticamente quedó en ese momento como sacado de esa liquidación del equipo Deportivo Pereira o como agente liquidado? Es difícil, mire, hay un tema que uno se veía a la ley y a los jueces y siempre mostraremos un gran respeto y evidencia con ellos. Lo que pasa es que tenemos de conocer que los despachos judiciales tienen una condición importante de más de mil, mil doscientos procesos y esto es un proceso más para ella. De todas maneras, gracias a Dios y su justicia, habíamos sido removidos, yo era removido con mi grupo de trabajo, Juan que me ha acompañado y nos dimos a la tarea y presentamos la reposición que se dio. Es difícil que se dé, creo que en justicia, la justicia brilló, gracias a Dios, hoy estamos aquí, fuimos ratificados nuevamente y hoy como lo decía, ya damos trámite, ya la parte final de la liquidación que es la subasta. ¿Esa ratificación, qué implicaciones tiene, Duván? Bueno, la ratificación es que continúa el proceso normal, que es otro espaldarazo que le da la juez al proceso que hemos adelantado en el Deportivo Pereira, que los términos se van acabando, obviamente, porque además de haber ratificado la permanencia del liquidador, también dejó en firme la graduación y calificación de los créditos, la asignación de los derechos de votos, y es a partir de ahí que el liquidador tiene 60 días, 2 meses, para realizar la subasta, que de hecho yo creo que ya se está convocando. ¿Y esa terminación de los plazos o términos es qué? Bueno, la ley 1116, que es la ley de insolvencia económica, determina unos pasos y unos plazos para la liquidación de una sociedad, en este caso una entidad sin ánimo de lucro, digamos que el penúltimo paso era que se dejara en firme la asignación de derechos de voto, la graduación de los créditos, y el paso siguiente y definitivo, el final, ya la subasta o la venta del activo, que es lo que va a proceder. Claro, doctor Canamil, con respecto a esas primeras situaciones de la jueza, cuando se acudió a esa figura jurídica, ¿eso fue literalmente por plata o de pronto fue por una falta de información a fondo de la jueza? Yo creo que es un tema, mire, la ley 1116 es una ley muy específica y diría uno que nosotros llevamos más de 20 años y esto es algo novedoso, diría uno, para los jueces. Entonces, nosotros le pudimos ilustrar, le dimos fundamentos, le dimos razones a la juez de que nuestro obrar siempre se había hecho de acuerdo a la ley. Había una diferencia, vuelvo y le digo que era conceptual, ella me decía que yo le había hecho unas consignaciones, yo le explicaba a ella que esas consignaciones no se habían hecho primero porque yo debo atender unos gastos de liquidación que la ley me obliga a hacerlos antes de cualquier cosa. Y segundo, también le expliqué que había otros dineros por entrar y que ahí se constituirían los títulos. Lo que sí queremos dejar muy claro es que esos dineros son productos de esta gestión. Nosotros recibimos un equipo totalmente arruinado, quebrado, tenía un valor negativo y hoy vale 32 mil millones de pesos y esos dineros que tenemos y que hablamos y que necesita el equipo, nosotros mismos los hemos gestionado. Esos dineros se han producido aquí y pensamos y así a bien se han dado a entender, deben de aplicarse en todos los gastos de funcionamiento del equipo. ¿Ese tipo de decisiones, ese tipo de fallos o de conclusiones jurídicas, es más por presiones políticas, extraoficiales o a qué se deben, duro? Uno entendería que en un juzgado donde está congestionado de procesos, donde hay procesos de toda índole, pues la juez, que es una sola persona con un secretario, un auxiliar, le corresponde conocerse todos los casos. Yo siento que pudo haberse presentado un poco de presión, por decir rápidamente. Ha habido una contraparte que ha tenido un interés enorme de remover el liquidador para poner uno de sus ramaños, de sus manejos. Y evidentemente así salió el fallo original, donde removía este liquidador y se nombraba uno, como lo decía el fallo, que había sido recomendado por esta parte. Ya luego nosotros hicimos un escrito, me parece que muy fundamentado, muy bien argumentado y la juez yo creo que tuvo la delicadeza de sentarse a leerlo con detenimiento y encontró las razones jurídicas por las cuales estaba equivocada en el proceder. Una pausa en Deporteando en Canal 104 de Claro y volvemos acá con estos ilustres invitados, los hombres de cabeza visible en la parte dirigencial hoy día de la Corporación Deportivo Pereira. ¡Suscríbete al canal! Inficaldas Impulsa el territorio de las oportunidades Ha suministrado créditos para la ejecución de obras de infraestructura educativa, vial, alcantarillado y redes de apoducto en los municipios de Caldas. Inficaldas, Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Volvemos a Deporteando TV con el doctor John Marcandamil y Iván Vázquez del Deportivo Pereira. ¿Cuánto ha ayudado usted como agente liquidador y qué ha hecho bueno y qué ha hecho malo? ¿En qué se ha fallado? No, creo que de raro, yo creo que esto ha sido toda una cadena de consecuciones, de cumplir objetivos. Yo creo que hemos sumado. Las cifras lo dicen. Si vamos a las cifras económicas, teníamos una institución que valía menos 17 mil millones de pesos en su momento. Hoy tenemos una entidad valorizada en el juzgado como tal por más de 32 mil millones de pesos. Eso es en la parte económica. Hay una parte de infraestructura que cuando llegamos no existía. Hoy tenemos una institución completamente dotada. Le hará falta muchas cosas. Pero adolecíamos de camerinos, de equipos de transporte, de equipos de kinesiología, de todo. Se adolecía de todo. Y hoy tenemos algo que mostrar. Hoy, gracias a Dios, somos dignos de que nos feliciten. Con mucha honestidad y de verdad que lo hacemos con muchas sencillas. Pero sí se nos ha felicitado y eso nos enorgullece. Nos engrandece el alma y hoy tenemos para tener la frente en alta y para decir que hemos cumplido con un objetivo muy grande, que es salvar una institución. Por A o por B, hoy el Deportivo Pereira está en competencia. Hemos estado en los primeros lugares. Tenemos mucho que mostrar. Vuelvo y le digo, no tenemos sino objetivos cumplidos. Claro, no le pregunto entonces por lo malo. Le pregunto qué le ha faltado por hacer. ¿En qué falta? Uno quisiera hacer muchas cosas. Queríamos dejar, no teníamos un equipo de transporte. Hoy lo tenemos. Queríamos dejar una sede. Yo creo que lo que más necesita ahora el Deportivo Pereira es una sede. Tenemos unos dineros por 300 o algo millones de pesos. Pensaríamos que el año con otros auxilios podíamos hacerlo. Esa sede sería un gran avance para esa idea de empresa que hemos conseguido y que hemos proyectado a 20 años. En la parte deportiva, Duan, yo creo que hablamos inclusive más que como periodistas, como un ciudadano de a pie. Es que un equipo que le gana a todos, como el Pereira del torneo pasado, qué malo va a pedir uno. Pero falta esa cereza al pastel que es ascender. Sí, sí. A ver, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que recibimos un equipo totalmente destruido, que construir un triunfo se puede hacer de varias maneras. Una con dinero y contratando a los mejores jugadores, pero no era posible en el Deportivo Pereira. Y lo otro formado a través de una idea, de una forma de jugar al fútbol. Y por esa fue que nosotros apostamos. Hemos ido creciendo, creciendo en el patrimonio, creciendo en lo futbolístico, jugadores formados en la cantera. Y cada vez nos vemos más maduros, más hechos para afrontar esa realidad de la A. Y la sentimos muy cerca, sentimos que nosotros vamos a lograr ese objetivo prontamente. Con Cravioto, con Lissi, con Buleri, ¿dónde ha estado más cerca el Pereira descender? Bueno, yo creo que con Lissi y con Buleri estuvimos a 30 segundos. Perdón, con Cravioto y con Lissi. La más cercana pudo haber sido la campaña de Cravioto, pero también hay que saber valorar la campaña de Lissi, porque cuando llegó el Pro de Cravioto, nosotros ya teníamos mejores recursos económicos y pudimos disponer de un mejor equipo de fútbol. Con Lissi nos tocó armar una mezcla de jugadores y de futbolistas y de jugadores con muchas situaciones complejas. Y aún así pudo salir adelante y estuvo a 30 segundos del ascenso. Cravioto ya tuvo un mejor equipo, tuvo unas mejores condiciones para trabajar y estuvimos a 20 segundos del ascenso. Hoy Buleri continúa con la misma tranquilidad, con el mismo respaldo, con las mismas garantías, con un muy buen equipo de fútbol. Aspiramos que este año sí sea la vencida y logremos el ascenso. Doctor Canavio, ¿no era de pronto una oportunidad cuando la jueza decide en primera instancia sacarlo usted como agente liquidador y usted quedarse en su casa tranquilo, en sus múltiples ocupaciones y no manejar ese potro abrioso que es manejar un equipo de fútbol? No, teníamos que algo que era el nombre y las personas que estamos comprometidas. Somos personas de negocios, de empresa, profesionales y uno no debe permitir que lo saquen a sombrerazos. Nosotros no podíamos pensar en salir por la puerta de atrás sin que la gente conociera y fuera consciente de que hemos hecho una obra muy grande. Por eso nos pusimos en la tarea, no haciendo caso de la vanidad para nada porque creo que hemos sido muy humildes en nuestra labor, pero sí muy orgullosos de lo que hemos hecho. Entonces no queríamos que sucediera así y vuelvo a decir, la justicia creo que ha brillado, se nos ha reconocido y poder terminar, se nos da la oportunidad de terminar este trabajo hasta el final. Claro que no sabemos Dios, los tiempos de Dios son perfectos, no sabemos Dios hasta cuando nos tenga aquí. Nosotros decimos un término máximo de dos meses, pero no sabemos qué puede ocurrir cuando llegue un tercero. Ante un tercero se debe dar un acople, no sé en ese acople qué decía el tercero. O por B, que se lo entreguemos a los acreedores, pues los acreedores en una diligencia de entrega de la gestión pues debemos estar ahí también en esa entrega. Nosotros queremos ser muy serios, muy cautos, pero muy razonados en que las instituciones se deben entregar en debida forma. Conocedor profundo de la letra, menudo en el tema jurídico y esta clase de dinámicas. ¿Es un hecho que el equipo se va a subasta y cuándo va a hacer este ejercicio? Sí, nosotros nos debemos a Di Mayor, a la federación. Ayer terminamos el aviso, lo enviamos, le mandamos una copia al juzgado, a la juez y salimos de aquí a terminar de dejar listo ya este aviso. Ya tenemos el valor, que es un valor de casi 32 mil millones de pesos. Tenemos ya para que se reciban las ofertas de aquí más o menos hasta el 6 de septiembre y el 7 ya estar finiquitando y dar por terminada esta subasta. Esa palabra me suena a la que acaba de decir el doctor Canamil, ofertas. ¿Sí hay usted conocedor profundo y un hombre que ha trasegado y manejado grandes sumas en el 11 Caldas que lo invitaron a ser parte de la América de Cali, Dubán en Colombia? ¿Sí hay de pronto un hombre dirigente deportivo que invierta en el fútbol en un equipo como el Pedra, 32 mil millones de pesos? No, no es fácil, no es fácil. Yo creo que aquí los que podrían sacar la mano y decir aquí estamos sería la clase dirigente del departamento de Risaralda, sería la clase política y es ahí una invitación que nosotros hacemos para que se junten, para que se unan y salven este equipo y además lo dejen como patrimonio de la ciudad. O sea, es muy difícil que un particular, un tercero externo, llegue a hacer una gran inversión en un club de fútbol que no sea de su ciudad y más bien yo creo que debemos apostarle a que los dirigentes, la clase cívica, la clase política, la clase empresarial y los gremios se unan y compren el Deportivo Pereira. ¿Eso sí se puede dar? ¿Usted lo ve viable? No es fácil, mire, no, voy a referirme al texto completo. No es fácil que llegue un empresario a pesar 10 millones de dólares, algo más, cierto, por una institución. Esto debe ser gente que conozca de fútbol, que sepan lo que es una inversión, que sepan lo que es invertir en un negocio en particular. No es fácil, vuelvo a decir no es fácil, pero esperemos que así se dé. Pero lo más importante es que el equipo tiene varias salidas. Uno es la subasta, dos es la adjudicación a los creadores. Y lo que tenemos para demostrar es que bajo nuestra gestión podemos tener un equipo autosuficiente. Nosotros siempre hemos promovido que el equipo tenga de la cantera una parte importante en nuestro presupuesto que es la venta de jugadores y también hemos gestionado ciertos patrocinios. Y pensamos que con eso y con los acercamientos que hemos hecho, que no terminamos de trabajar en implorar en que la clase política y empresarial del resaralda se nos una en cualquier momento. Una última pausa en Deporteando para regresar con el remate de esta entrevista espectacular con Jono Marcandamil, con Dubán Vázquez, a propósito de los temas de propiedad de actualidad del Deportivo Pereira. Inficaldas está a paz y salvo. Estamos comprometidos con la gestión transparente. Inficaldas. Gobierno de Caldas. Territorio de oportunidades. Traducido por Marie Arias Doctor Canamil, ¿qué le avisó al Deportivo Pereira estén o no estén ustedes en lo deportivo y en lo económico más adelante? Cuando ingresamos, dejamos una plataforma estratégica con una institución proyectada. Quien llega, tiene una carta de navegación. Nosotros responsables hemos hecho una planeación estratégica. Quien encuentre, quien entre, tendrá una carta de navegación para impulsar un equipo. Tendrá un equipo estructurado. Tendrá unas formas ya hechas. Esperamos que quien llegue y quiera y retome y fundamente lo que hemos hecho puede tener éxito en su gestión. En esta subasta o entrega a los acreedores, ¿puede aparecer la figura de que ustedes sigan en este proyecto o no? Más adelante. Pero es una decisión en principio del adquiriente, del inversionista y segundo, si se sobreviene la propuesta, pero es una decisión nuestra que habrá que analizar las condiciones y las formas como se podrá trabajar. Claro. La parte deportiva, ¿se va de pronto, si el tema sucede así, con la satisfacción del deber cumplido o le faltó esa importante situación del ascenso? No, de parte mía yo creo que encima la satisfacción del deber cumplido, del logro de los objetivos. El tema del ascenso para nosotros ha sido muy claro que hay que construirlo, que hay que írselo mereciendo. Yo creo que nosotros vamos haciendo y acumulando los méritos para lograrlo, pero el tiempo es el de Dios, el que él ponga para el ascenso. Yo creo que ya estamos maduros para ello, pero ese es mi pensar. Ahora esperemos que Dios decida y nos ponga donde debe estar. Y que se dé lo mejor para la Linda Pereira, para su departamento de Zaralda, para los hinchas del Coro Mata Caña. Doctor Canavir, ¿cómo es el tema de José Heriberto Izquierdo y la demanda que ustedes van a interponer contra Brujas y Once Caldas? Sí, es un tema. Nosotros venimos hablando, el tema es compuesto. Nosotros primero tenemos una reclamación por la renta de los primeros derechos, por el 70%. Tenemos una reclamación simplemente, eso es un factor numérico. Hay una cifra que estamos reclamando ya hace más de año y medio. Ahora hacemos una reclamación por lo que es el 3% de lo que es el 18% que quedó restante, que es un 12% del Once Caldas, un 3% del Lugador y un 3% del Deportivo Pereira. Ese 3% es el que hemos venido reclamando y que reclamamos de forma muy amable, pero con mucho fundamento de que se nos debe reconocer, porque no sabíamos que esto ya había una negociación que se hizo el año pasado. Pensamos que ahí nos ha faltado claridad y es lo que estamos reclamando, dejando la intención que siempre somos conciliadores, somos gente de fútbol, y como tal nos debemos de comportar, entonces estamos abiertos a una conciliación muy amable con el Once Caldas y que se nos reconozca lo que es justo. Aquí no estamos atropellando, aquí no estamos cazando, no. Aquí estamos reclamando unos derechos reales y que se nos dé lo debido, no más. ¿Hay antecedentes en el fútbol de que la FIFA escucha esta clase de sugerencias, de peticiones en otros clubes? Sí, sí, y se presentan más frecuente de lo que uno conoce de incumplimiento económico entre clubes, y yo creo que con las pruebas, porque además cuando se sucede una transferencia de un jugador, queda siempre totalmente documentada, inclusive en la FIFA y en las federaciones respectivas, y hoy digamos que la Federación Colombiana reposa en los documentos de transferencia de José Heriberto Izquierdo, reposa en la FIFA la transferencia que se hizo al Brujas, y esos son argumentos y soportes suficientes para concedernos razón, no entendemos por qué cuando el documento estaba muy claro, firmados por las partes, que el Deportivo Pereira después de la transferencia que se hizo al Brujas se conservaba al 3% y hoy se desconoce. En el tema de Leonardo Castro, del Cucho Hernández, ¿sí no hay ningún tipo de inconvenientes con los que compraron? No, para nada, en Medellín tenemos excelentes relaciones con el dueño y con su presidente, han tenido un atraso normal, eso es del fútbol, han tenido un atraso normal, pero ellos han venido honrando sus acredencias, con el Granada estamos esperando que ya la transferencia esté por hacerse en estos días. ¿Y siguen con esa iniciativa de producir jugadores y vender? Sí, cuando entramos con Dubán y bajo, primero la parte económica, pero también una idea deportiva y es fomentar esas canteras, es lo que hemos venido haciendo, tenemos estos dos jugadores y pensamos que hay otros pupilos, otros proyectos que están listos, eso hace parte de ese patrimonio que dejamos. ¿Cuál de los negocios le dejó más satisfecho por lo que le representó al jugador, a su familia y al Deportivo Pereira en esos tres casos, el Cucho Hernández, Heriberto Izquierdo y Leonardo Castro? El de Cucho es muy significativo porque nos tocó a nosotros verlo en el fútbol aficionado, desde ahí lo extractamos, una anécdota muy linda, lo vimos jugar en Chinchiná, un partido amistoso, Selección Calda, Selección Risaralda, ahí estábamos en la tribuna con el profesor Lisi y desde el momento mismo que el jugador tocó el balón, le vimos las condiciones, rápidamente llegó al equipo sub-20 porque no teníamos otra categoría, él con sus 15 años y solo estuvo en la categoría como 15 días, inmediatamente el profesor Lisi lo llevó al equipo profesional y desde ahí nunca más regresó hasta ahora a verlo jugar en el fútbol español. Eso es una anécdota. Nuestro Canamil, ¿por qué se llega a un estado casi de postración de un club de fútbol, como el caso del Deportivo Pereira? Es difícil, hablamos los temas de la liquidación es común, yo llevo más de 20 años en procesos concursales de quiebra como llaman otros países, tiene diferentes denominaciones de acuerdo a la ley de cada país, pero es difícil, uno generalmente en lo que aboca es a una dificultad, a una iliquidez, a un flujo de caja, pero básicamente lo que usted tiene que mirar es básicamente que su negocio sea rentable, que siempre esté generando una utilidad para que por último sea soporte a su flujo de caja. Básicamente se llega por eso a un estado de liquidez y se va al final a una liquidación. Claro, a propósito de eso nos escriben en el WhatsApp los tuiteros y la gente que está vinculada aquí al canal 104 de Claro, ¿cómo va a ser esa dinámica de la subasta? ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Cómo se estila a fondo? Es una cosa sencilla, le damos unos protocolos legales, abrimos una urna en nuestras oficinas, le damos cierto protocolo, protocolo de seguridad y cada persona que desea ofertar incluye su propuesta en el sobre, ese sobre lo abrimos el 6 o el 7 que estamos terminando de acordar la fecha, hacemos un acta de apertura con las personas que han ofrecido y ahí mismo se determina que es la persona que va a quedar o que es ganadora según su postura. Hay que hacer claridad, es importante, estos postores deben ser preavaluados o preaprobados por la DIMAYOR, sabemos de que ellos en asamblea son autónomos y nosotros tenemos que poner a disposición de la asamblea que nosotros también hacemos parte pero que ellos sean aceptados. Ese postor debe ser aceptado por la DIMAYOR y también verificamos que ellos tengan solvencia moral y económica, eso es algo importante, como yo soy un agente de la justicia, a eso me debo y debemos de verificar y yo creo que eso es la salud para esa institución a futuro. ¿Y cómo se brinda ese tipo de procesos para que no lleguen dineros extraños, dineros de procedencia no salta? No, una vez se abran los sobres y se determinen las ofertas, se tomará pues la elegida y esto se envía a la unidad de control de lavado de activos, se envía a la fiscalía, se envía a Coldeporte, se envía a la DIMAYOR y cuando se tengan los conceptos favorables de estas entidades ya se adjudica definitivamente. Qué bien, pues esperemos que estos procesos coayuden por supuesto a mejorar la campaña, el propósito, el proyecto, los objetivos del Deportivo Pereira. Otro acá también, muchísimas gracias. A ustedes, muy amable, gracias por la oportunidad. Agente liquidador del Deportivo Pereira, muy amable siempre. A ustedes, muchas gracias. Duván Vázquez, gerente del Deportivo del equipo Deportivo Pereira y ojalá las cosas salgan y que esto quede en buenas manos y mejor. Sí, muchas gracias Rubio por la invitación. Desde esta tribuna, tocar el alma y el corazón a los pereiranos, a los industriales, a la clase dirigente, a la clase política. Esta es una bonita oportunidad para que adquieran su equipo, para que se quede en la ciudad y para que lo siga manejando la ciudad. Que las fuerzas vidas en Pereira funcionen porque las demonizales no sirvieron para un carajo en el tema del fútbol. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en el canal 104 de Claro en Deporteando TV. Gracias por ver el video.